Saludos mis amigos. Este es un mapa de Italia. Italia, cuyo territorio coincide en gran medida con la región geográfica homónima. Se encuentra en el sur de Europa y también se considera parte de Europa Occidental. Al norte, Italia limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia y está delimitada aproximadamente por la Cuenca Alpina, que encierra el Valle del Po y la llanura veneciana. Al sur, se compone de la totalidad de la península italiana y las dos islas mediterráneas de Sicilia y Cerdeña, además de muchas islas más pequeñas. Los estados soberanos de San Marino y la ciudad del Vaticano son enclaves dentro de Italia, mientras que Campione d'Italia es un enclave italiano en Suiza. Más del 35% del territorio italiano es montañoso. Los montes apeninos forman la columna vertebral de la península, y los Alpes forman la mayor parte de su límite norte. Donde el punto más alto de Italia se encuentra en el Mont Blancà, 4.810 metros. Otras montañas conocidas en todo el mundo en Italia incluyen Matterhorn, Monte Rosa, Gran Paradiso en los Alpes occidentales y Bernina, Estelvio y Dolomites a lo largo del lado este. El Po, el río más largo de Italia con 652 kilómetros. Fluye desde los Alpes en la frontera occidental con Francia y cruza la llanura de Padan en su camino hacia el Mar Adriático. El Valle del Po es la llanura más grande de Italia, con 46.000 kilómetros cuadrados. Y representa más del 70% de la superficie total de la llanura del país. Muchos elementos del territorio italiano son de origen volcánico. La mayoría de las pequeñas islas y archipiélagos del sur, como Capraya, Ponza, Ischia, Eoli, Ustica y Panteleria, son islas volcánicas. También hay volcanes activos. El Monte Etna en Sicilia, el volcán activo más grande de Europa. Vulcano Stromboli y Vesubio, el único volcán activo en Europa continental. Los cinco lagos más grandes son, en orden de tamaño decreciente, Garda, Maggiore, como Trasimeno y Bolsena. Cuatro mares diferentes rodean la península italiana en el mar Mediterráneo desde tres lados. El mar Adriático en el este, el mar Jónico en el sur y el mar de Liguria y el mar Tirreno en el oeste. El río italiano más largo es el Po. La mayoría de los ríos de Italia desembocan en el mar Adriático o en el mar Tirreno. Eso es todo por ahora. Por favor comente y suscríbase para los mejores mapas. Adiós.